El día de hoy vamos a ver cómo va a ser el FIFA en el 2032 Vamos a ver algunas predicciones, vamos a ver cómo ha cambiado Encontré unos canales que hacen estas predicciones, hacen las cartas de FIFA de cómo se verían Están muy divertidas y quiero que las veamos hoy Primera cosa del 2032 Los hermanos Mbappé ganan la Euro 2032 juntos Ethan Mbappé y Kylian Mbappé Oigan bro, se imaginan que Ethan Mbappé es el verdadero Mbappé bueno Por cierto que Mbappé en el 2032, oye, va a tener ese afrito, me gusta Primera predicción del 2032, ¿se dará? ¿Sí? ¿No? Vamos a seguir viendo Tiago Messi y Cristiano Ronaldo Jr. se convertirán en futbolistas profesionales Bueno, aquí vemos las cartas de Tiago Messi y Ronaldo Jr. Yo me imagino que en el 2032 Tiago Messi y Ronaldo Jr. se van a ver diferentes No van a tener la misma cara de niño 75 de media, 74 de media ¿Ustedes creen que los hijos de Messi y de Ronaldo vayan a ser grandísimos futbolistas? Por cierto, dato perturbador, sabían que Cristiano Ronaldo Jr. y Tiago Messi tienen la misma diferencia de edad exacta en días que Cristiano Ronaldo y Messi Vaya dato perturbador Bueno Mendy y Greenwood van a seguir en prisión No creo que FIFA le haga una carta así de prisión a la gente Me da risa porque la de Mendy tiene cero de ritmo, cero de chutes, tiene cero de todo, o sea, una mierda Pero Greenwood sí todavía tiene su pay, su shooting y todo a pesar de estar en la carta Se acaba la Champions League y llega la Superliga Bro, yo les voy a decir una cosa Pongan más abajo qué opinan ustedes El que está proponiendo, o sea, el líder de la Superliga es Florentino Pérez Ese güey todo lo que se propone lo logra Y no es por jalarle bolas, de verdad Si yo fuera del Barça pensaría lo mismo Además que cuando lo empezó tenía el apoyo de los equipos más importantes Luego se cagaron un poco No sé, bro, no sé Yo creo que se puede venir la Superliga Haaland y Mbappé estarán peleando por el Balón de Oro Bueno, bro, esto parece bastante lógico Aquí Mbappé, miren, se cortó el afrito Ya se quitó el afro, solamente tiene como un bigotico así Y Haaland y su peinado que parece Elvis Presley Por cierto, Mbappé en el Madrid, que bueno, parece lo más lógico Y su cómic diciendo Amo al Madrid, o sea, bro, miren como lo pone aquí En vez de coleccionar tarjetas rojas en el campo Ramos va a coleccionar tarjetas rojas como Real Madrid Manager Bro, pero Ramos además de coleccionar tarjetas rojas También coleccionó unas cuantas Champions Crack, más respeto para el Capi Bueno, el ex Capi, porque se fue Ramos, esa no te la he perdonado, ¿viste? Cristiano y Messi serían leyendas Bueno, estarían retirados, dice aquí Pero bueno, sí, se verían bastante bien las cartas de leyendas de Ronaldo De Messi, media 99 Bien, te lo compro, me gusta Debido a su enorme popularidad Salah se va a convertir en presidente de Egipto Y le hacen aquí su carta de presidente y todo En el FIFA Entonces tú en el FIFA puedes tener Tus jugadores, tienes a tu entrenador Y tienes al presidente del país también que da química Yo quiero a Maduro A mí póngame a Maduro, coño Después de retirarse a la edad de 34 Adama Traoré se va a convertir en un bodybuilder Bro, pero si Adama Traoré ya es un bodybuilder Me da risa que le hacen una carta y que Cero de ritmo, cero de chute, cero tal 99 de fichas Grande Adama Grande Arsenal sigue sufriendo para fichar jugadores Debido a que siempre los pierden en el último minuto Bro, de verdad F por el Arsenal Que siempre es como que no El Arsenal está a punto de cerrar a Blazovi Blazovi fice por la Juve El Arsenal está a punto de fichar a Tal Ficha por otro equipo F por el Arsenal Cristiano Ronaldo se convierte en manager del Manchester United Oigan, se imaginan que Cristiano Ronaldo sea el nuevo Sir Alex Ferguson del United No veo a Cristiano pasando 10 años en el mismo equipo ni como entrenador Creo que es un tipo que va a tratar de ganar todas las ligas Y es que termina siendo entrenador que creo que es lo que quiere PSG gana la Superliga Bueno, después de invertir 50 mil millones de dólares fichando a todos los jugadores Finalmente el PSG con una plantilla de 60 jugadores logra ganar la Superliga ¿Ustedes creen que el PSG gane la Champions este año? Yo creo que cuando suba este video ya van a haber jugado la vida de Real Madrid y PSG O van a estar por jugarla ¿Quién creen que va a pasar? Dembélé le pide 100 millones al año para firmar por el Inter de Miami Que el Inter de Miami se lo da al parecer Miren la carta de Dembélé 50 de ritmo El equipo es el hospital fútbol La foto con el billete No, bro, se pasaron Y después que carta de plata Inter de Miami 73 de ritmo No, bro Dembélé es demasiado rápido Yo creo que Dembélé con 50 años igual va a correr más que Toni Kroos O sea, es muy rápido Dembélé Ibrahimovic sigue tratando de romper el récord de Miura Ibrahimovic que dice que puede seguir jugando el mismo nivel hasta los 50 años Ya aquí todo viejo, barbudo Además en el Tottenham sigue jugando fútbol Bueno, hay que ver hasta que va a jugar Ibrahimovic Va a estar ahí con el bicho Yo creo que el bicho también se va a retirar bastante viejo N'Golo Kanté sigue sonriendo cada día N'Golo Kanté, bros Bros, yo tengo una debilidad por N'Golo Kanté Y ahora me di cuenta que no soy el único O sea, este güey también al parecer es fan Que mire la sonrisita, los lentes Su equipo El sonrisa fútbol N'Golo Kanté Póngale 99 en todo Este hombre se merece todo N'Golo Kanté Te quiero Kanté Lukaku sigue jugando para su verdadero amor Oigan, Lukaku se mamó al jugar en el Chelsea Además no le estaba llenando en el Chelsea Decir que quería volver al Inter Su verdadero equipo Pelé va a seguir marcando goles en su patio El que no entiende este chiste es porque A ver, hay una polémica de que Pelé Tiene como 1200 goles Pero, no sé, estoy hablando desde la ignorancia No me acuerdo bien Hay muchos goles que no están registrados y tal Y es como que Pelé, o sea ¿En qué momento marcaste esos 1200 goles? Los partidos contra tus primos no cuentan Pelé Los partidos en el colegio no cuentan Pelé Los goles que marcaste en los partidos del FIFA no cuentan Pelé Oh, qué sad Qué sad, bro F Tottenham va a seguir sin ganar un trofeo Oigan, el Tottenham de verdad que tiene muy mala suerte Y el pobre Harry Kane no ha ganado nada Harry, vete del Tottenham Ese equipo ni un Europa Libro No sé Ahora vamos a ver en el 2030 Cuáles van a ser algunos fichajes Y algunas medias según estas predicciones La primera Alfonso Davies va a pasar de 82 de media a 87 Y va a jugar en el Real Madrid Bueno, bro, puede ser Puede ser O sea, yo creo que Alfonso Davies tiene nivel para llegar a 87 Lo del Madrid Bueno, ahorita el lateral izquierdo titular es Mendy Mendy, aunque ustedes no lo crean, no es tan joven como parece Berlán Mendy tiene 26 años O sea, no es como que es una joven promesa de 21 años Así que bueno Ahora ¿Veo viable a Alfonso Davies por el Madrid? ¿Por qué no? O sea, tampoco Nada alocado De Ligue media 90 Bueno, de Lista ya ha llamado a ser uno de los centrales más influyentes de la próxima era En el Paris Saint-Germain Puede ser, el Paris Saint-Germain tiene el varo para traerse Erling Haaland media 94 en el City Bueno, yo creo que sí, bro No creo que tenga ese peinado Pero creo que sí Y creo que perfectamente podría ser de los mejores jugadores del mundo Erling Haaland Neymar Jr. va a tener 37 años Vamos a ver qué le tienen preparado a Neymar Uh, carta de icono, bros Carta de leyenda ¿Ustedes pondrían a Neymar como un icono? Ah, ah Bros Yo creo que sí Yo creo que sí Les voy a decir ¿Por qué? Creo que porque hay varios iconos Que han hecho menos cosas que Neymar Y son iconos Así que yo pondría a Neymar ¿Por qué no? Porque los iconos al final no son los mejores Digo, hay como 70 iconos Así que sí pondría a Neymar Además en el FIFA vendría súper bien un Neymar iconito ahí en el 2037 Cuando estemos jugando fútbol en el metaverso Vinicius Jr. 91 de media Yo creo que sí Yo creo que Vinicius va a ser de los mejores del mundo ¿Pero qué peinado es ese? ¿Qué peinado de cruel a débil es ese? Yo no creo que Vinicius haga esa mierda, weón ¿Qué peinado es ese? ¿Qué obsesión tiene este güey con los peinados? Pero bueno, te ves guapo igual, Vinicius Trent Alexander-Arnold Uy, en el Madrid 85 de media Uy, ¿creen que va a bajar el nivel? Bueno, ya va a tener 31 años Trent en el 2030 No sé, el Real Madrid no es de fichar muchos jugadores ingleses O sea, británicos Gareth Bale Es leyenda del Madrid Pero ya ahorita nada No sé, no me imagino a Alexander-Arnold en el Madrid Anthony Bueno, aquí ya se mamaron, weón O sea, Anthony es bueno Pero decir que va a ser Bueno, medio 87 Tampoco es como que guau Mega crack Anthony hace un regatico así Que hace como un girito así Es buen jugador Yo creo que puede ser En el Chelsea Sí, ¿por qué no? El bicho media 99 Leyenda Yo creo que esto nadie lo duda Y el que lo dude Le parto la cara No me estén hablando mal del bicho Eduardo Camavinga 2030, medio 86 Y un afro, bro Un afro, bro ¿Por qué creen que Camavinga se va a hacer el afro? Si ese peinadito que tiene ya se le ve bonito Puede ser Ahorita la moda es el pelo azul Quizá en el 2030 la moda son los afros Y el wey que hizo este video está adelantado profundamente Ya con Kiesa se mamó O sea, si se ve más joven En el 2030 que en el 2024 Parece... En el 2030 pareciera que tuviera 15 años Que estuviera en la pubertad Que fuera un adolescente O sea, qué cara de tonto le pone a Kiesa Gillo Donnarumma Bueno, pero tanto este wey como el anterior Dan por hecho que Donnarumma se va al Newcastle O sea, que a Donnarumma le gusta el varo Digo, bueno, está en el Paris Saint Germain Tampoco es como que es algo tan sorprendente Pero bueno, Donnarumma sigue siendo joven Como Donnarumma empezó a jugar fútbol Como desde los 12 años Ya a los 12 años era portero titular del Milan Le va a venir alguien a decirme ¡Claro que no! Tenía 16 Sí, weón, es un chiste, ya sé Joao Félix Media 88 Uy En el Manchester United Que según esta vaina En el Manchester United El entrenador va a ser el bicho ¿Se imaginan al bicho entrenando a Joao Félix? A su pupilo Aunque ya va a tener 30 años O sea, ya Joao Félix va a tener que haber demostrado Que es lo que es Estaría divertido Yo le tengo fe a Joao Félix Ahorita no le está yendo muy bien Pero yo creo que va a ser un gran jugador Jude Bellingham Este de verdad no lo he visto jugar tanto Pero la gente dice que bueno Que es Jesucristo Como era de esperarse Se va a dejar crecer un poco más el afro Bueno, va a tener 26 años Va a estar bastante joven Aquí ya estoy valorando la predicción del peinado Como que sí, yo creo que sí es posible Que pueda tenerse peinado para esa época Pero bueno, si tiene estas stats Va a ser brutal Zlatan Ibrahimovic con 48 años En el Tottenham Va a seguir jugando Oye, pero Ibrahimovic para tener 48 años Se va a seguir viendo joven Está como un poquito más arrugadito Pero todavía se ve joven Gaby Se va a dejar crecer un bigotico El pelo se va a hacer otro peinado Pero bueno, un bigote ya En 7 años ¿Qué va a cambiar de Gaby? Un bigote Y bueno, 92 de media Dicen aquí Yo creo que se están apresurando O sea, Gaby se ve que es bastante bueno Pero te está pasando de lanza este güey Este güey como que es el papá de Gaby Robert Lewandowski Leyenda Yo creo que sí Debería haber una carta icono de Lewandowski Para mí es icono Lewandowski Sin duda Romelu Lukaku en el Inter Además siendo una mierda 78 de media Bueno, pero va a tener 36 años O sea, no es que va a ser una mierda Sino que ya está en sus últimos años ¿Ustedes creen que Lukaku va a jugar en el club de sus amores hasta esa edad? Bueno, Kylian Mbappé 94 de media En el Madrid Con ese afro loco Sí, yo creo que sí Mejor jugador del mundo probablemente Mbappé Messi leyenda Bien Gillo Buffon Icono Claro que sí Yo voto que sí Que sí se merece ser icono Gillo Buffon Mohamed Salah Icono Yo creo que sí, bros Porque Le voy a decir por qué Porque es de Egipto Y los iconos siempre es chévere Como que haya de cada país Porque a veces, coño Quizás Salah no es como que fue Top 1 del mundo Pero hubo momentos en los que fue top 5 Y para venir de Coño Para representar a Egipto Tal, que es un país que no tiene tanta tradición futbolística Yo creo que sí Salah Icono me parece bien Blajovic al United Ahí, bueno No sé 89 de media Yo creo que Blajovic Se ha demostrado poco Yo le tengo mucha fe Pero decir que va a tener 89 de media Es como apresurarse Y bueno, bros Este es el 2030 Dejen un like Y suscríbanse Si les gusta esta clase de video Algo nuevo Lo diferente